Vamos a tener una reunión el lunes, yo no voy a participar porque tengo otras actividades, pero se acordó de que el lunes regresan a las cinco de la tarde, aquí mismo, y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio, que básicamente estriba en solicitar información de la Secretaría de la Defensa. Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información.